El policía, el policía con la macana, venga ¿Dónde están los enemigos? Ahora se me perdieron todos, ¿en serio? Muy bien, chicos, chicos, no se han encontrado el territorio, estamos jugando Phantom Forces Y en el día de hoy, chicos, hay lo que se viene, chicos Este día de hoy vamos a hacer el retito del policía loco Algo así, así que vamos a buscar rapidito qué es lo que hace un policía loco De arma primaria, para obligarme a no usar ninguna arma, me voy a poner esta y de secundaria Me voy a poner la primera, pero en el melee nos vamos a poner esto que tenemos aquí, chicos El bastón de policía, eso es lo que nos vamos a poner Tenemos que hacer un reto, tenemos que hacer 30 kills con melee, vamos a intentarlo No les prometo nada, no les prometo que lo intentemos Bueno, perdón, disculpen, que estoy un poquito espeso hoy Son las 7 de la mañana ahora mismo, así que me perdonan Vamos a hacer el reto de 30 de melee No les prometo que lo logramos, pero sí lo vamos a intentar Vamos a correr mucho, vamos a aprovechar un poquito y practicar el movimiento rápido y todas esas cosas Vamos a ver cómo se nos da esto Y intentaremos hacer la mayor cantidad posible de kills con melee Vamos a intentarlo Hay varios suscriptores en la partida, como siempre, así que chicos No olviden suscribirse al canal para no perderse absolutamente nada Si no se quieren perder nada Ya saben, esta es la mejor manera de no perderse nada Venga Es super lento, es lo malo, ¿no? Es super lento y cuando tienes personas de tanto nivel, pues, es un poco complicado, perro Vamos a intentarlo, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Vamos a ver Hay que escuchar bien Acabo de ver un enemigo ¿Está por aquí? Normalmente aquí se meten enemigos Lo acaban de ver A ver si puedo pillar a esos dos Muerto Muerto, dos Una vez me quedo tranquilo, está un poco complicado de hacer Pero oye Van dos Van dos Vamos allá Lo que pasa es que como tienen el control de la zona, pues va a ser un poquito complicado Pero estoy seguro que si entro cómodamente a la zona Puedo intentar darle un martillazo bien dado al compañero Que falso Disparando 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 Y me mata con el cuchillo Y le está disparando al otro Y le está disparando al otro Al otro compañero O sea Perdemos Si no, no se puede Por lo menos Gracias al cielo Pues no, pues Lo van a botar, ¿sí? ¿Lol? ¿Desde cuándo se espalmea ahí? Bueno, bueno, bueno Perdemos aquí la partida en tres segundos Si mi equipo no empieza a capturar puntos Perdemos en dos segundos más Esta quizás no es la mejor misión para Ok, está eso bugueado El macanazo loco No hay macanazo loco para este Tienen el control de toda la zona, chicos Que vergüenza Ok Tenemos el control de la zona A ver dónde vienen Estoy verificando Porque Los conozco Y sé lo que van a intentar Y Un buen martillazo en la cabeza Siempre Siempre ayuda a calmar los Los nervios Tengo enemigos cerca Puede ser Muerto Marronazo en la cabeza A ver si dragón no me quita este kill Muerto Uff Un poquito complicado Pero bueno A ver Continuamos por aquí Nuestro martillito Tenemos seis kills Uff A ver, a ver, a ver, a ver Va a estar un poquito Un poquito difícil Va a estar un poquito difícil A ver cómo lo hacemos Por favor Déjenme tranquilo ¿Cómo voy a hacer los kills? Mátenlo, 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 mátenlo Mato a los tres Mato a los tres Si estuviera más pendiente La partida Y menos a Y menos a A mí Quizás sería Mucho más fácil Pero bueno Vamos a ver ¿Lo matan? Pues está mirando Para el piso Ay, Dios mío Esta partida es imposible Loco En esta partida Es imposible ¿Esto es un enemigo? Mierda, en serio A ver Están kickeando a alguien De la partida Por lo que veo Corre, corre, corre Caballito Muerto Muy bonito Eso Hostia Sube Sube Cacuín Las cajas Cuanta quieras Pero Arreglar la mierda Esta Arreglar la mierda Esta Jamás Por lo que veo Arreglar Las Porquerías Estas Del juego Parece que jamás Lo van a terminar De hacer ¿No? ¿Están aquí atrás? ¿Puede ser? A ver A ver Cómo nos va El Dios del Melee El policía El policía Con la macana Venga ¿Dónde están los enemigos? Ahora se me perdieron Todos ¿En serio? Muerto Los buenos bastonazos Siempre Resuelven el problema Madre mía ¡Qué falso! ¡Le di tres veces! Vamos por once Un poquito difícil Los treinta kills Con Melee Pero me gustaría saber Cuántos 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 kills De Melee Ustedes han logrado Chicos Pónganmelo en los comentarios Como siempre Que me gusta saber Eh Cuán bien O cuán mal voy Es algo que suelo hacer Mucho Ahí vamos Por aquí La verdad que este piso No se puede romper Soy imbécil Vamos Muerto La doble kill Defendiendo Sí señor El policía loco El policía loco El policía loco Sí señor Yo creo que si llegamos A veinte kills Estamos más que Estamos más que Estamos más que ¿Por qué me pone ahí adentro? Qué asco Uh Ojito que tenemos el control De la partida por un momento Ojito cuidado Que se le complica La situación a los enemigos Bueno Retiro lo dicho un poco Porque Vete a saber Dónde están los enemigos Pero Bien Todo eso Tranquilo La zona enemiga Tranquilizada Controlada Controlada y todo Corre Corre Doble kill Muerto Uff Yo creo que alguien se cabrió Que lo matara con el cuchillo Y se ha puesto un cuchillo Porque No me parece normal Ahí va uno Ahí va uno Ahí va uno Muerto Uff Pasé de vida Lo dejé Y me lo contó Diecinueve Vamos Uno más Uno más Uno más Uno más No creo que llegue a treinta Pero oye Veinte kills Con cuchillo Con el bastón este Que por cierto Este bastón no me gusta Porque es bien lento Vamos a ver si me da Si me da tiempo Están a puntito De ganar la partida Así que Va a ser un poco complicado En especial cuando tengo Tanta gente atrás mío Tantos enemigos Atrás mío Mejor dicho Pero vamos a intentarlo Que es lo que cuenta Tengo la mitad del equipo De enemigos La mitad del equipo Amigo mío Está aquí Persiguiéndome Probablemente suscriptores No hagan eso chicos Váyanse a jugar ¿Por qué tú crees que perdemos La partida Si tenemos La mitad del equipo Atrás de nosotros? Vayan a pelear Vayan a jugar Vayan a hacer algo No En serio voy a perder Quiero pelear adentro Porque es más cómodo Pero Por lo que veo Los enemigos se desaparecieron O algo pasó Y menos aún Si lo que hacen Es suicidándose Para volver a salir conmigo Por favor No hagan eso chicos A ver dónde están Por favor Un kill más Uno solamente Es lo que pido chicos No puede disparar Tienes que brincar Ahí está El kill que tanto esperaba Muerto Cuidado por acá Capturamos el punto Y ahí estamos Quizás no ganemos Pero el martillo El Don martillo Se las está llevando Todas Tenemos todos los puntos Capturados Me falta A B Vamos a B Vamos rápidamente A B A ver ¿Quién es este? Este es dragón Este es Jean Paul Lo sabía Si él es El más falso De todo el planeta Mira si es que la cámara Ni tan siquiera puede con él Se mueve tan y tan falso Pero no No vamos a arreglar eso nunca Porque Porque estos juegos son así Pero bueno No pasa nada 20 kills Y en la próxima partida Creo que me voy a quitar Lo de que aparezca la gente conmigo Porque Es un poco molesto Que te dañen las partidas Por eso Pero bueno Ahora no Ahora no Ahora se están portando bonito Corre corre Que hijo de tu madre Se puede ser más campero Pregunto Se puede ser más campero 20 kills No está mal 21 kills Venga 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 Que podemos Uno más Uno Dos más Venga 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 Que lo logramos Madre mía Pobrecito Otro más que pone conmigo Chicos Alguien que se dedica a contar Cuantas veces Un compañero exponió conmigo Porfa Sería muy gracioso Que alguien lo contara Me parase a ver Por aquí Enemigos por acá Enemigos por acá Lo acabo de ver Muerto Bien 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 Muy bonito Ese kill A ver si se esconde Alguien más por acá Nadie Todo controlado John Paul John Paul John Paul John Paul Muerto Brinca Brinca John Paul Muerto Uh Me traté de esconder Pero difícil Vale No llores Argentina No llores Por mi Argentina Vamos a perder La partida Pero Los 23 Cuchillazos Me las llevo Feliz Así que A ver A ver A ver No ganamos la partida Pero por casi nada Chicos Estuvimos cerca De ganar la partida Que consta Vamos a marcar El enemigo este A ver si lo matan En serio Tengo que venir yo A melee A matarlo Y ganamos Lul Ganamos el final 23-13 No está nada mal Para irnos a bastonazo Yo creo que está Muy muy bien Así que chicos Si les gustó la partida de hoy Del señor policía Ya hicimos el carnicero Ya hicimos el policía Si quieren que haga alguna otra más Me lo dejan saber chicos Y Tengo varias cajitas por abrir Ya tengo unas cuantas aquí Por abrir Así que si les gustaría Que abriera alguna Solamente Tienen que dar like Y comentar Espero que les haya gustado Y hasta el próximo vídeo Adiós